Bienvenidos chicos como estan, bienvenidos a un video mas de R Swaggle Hoy le traigo la pampara de la pampara con que lo que con que lo que con urrrrra Bueno chicos hoy le traigo el video como dicen el titulo del video Es lo que le traigo hoy, facil y sencillo Como se hace la caravana chicos, como hacer la caravana Que es la caravana, es lo que se usa para mover De Bridgewater, de Debford, de cualquiera de las ciudades De Forrest interlink para Carl Leo O sea, tú cuando haces mazmorras, o los corazones, o cuando haces facciones, con los puntos de facciones que le das a Shift y F, estos son los puntos de facciones. Yo tenía 200 mil, no, 170 y algo y mil, perdón, 170 y algo y mil, esto es lo único que me quedan de los puntos de facciones de Bridgewater. Entonces yo lo cambié por esto que está aquí, los corazones. Estos corazones cuestan en Carleon 60 mil K, ok, 60 mil K. Yo tengo alrededor en esos 60 mil, 3 millones 750 mil K, ok, y esto es haciendo mucha fama, mucha fama en Bridgewater, faccionado, y esto funciona bastante bien porque te da un dinerito extra. Aparte de que haces fama, haces dinero, bastante pata, pata, plata. Así que chicos, hoy le tengo el video, después de aquí, de esta pausa viene el video, vean el video, cómo se hace la caravana, cómo transportar desde una ciudad a otra con el mamut, ok. Así que espero que disfruten el video, mientras lo hacemos, está belísimo de Bridgewater a Carleon. Así que, muchas gracias a todos por apoyar como siempre y vamos con el video. Un sobrepeso gigantesco. Cuatro P.K. Hay uno en la entrada, dos en la entrada. Hay dos P.K. en la entrada. Si queréis lo matamos, se van. Normal. Se van, de eso se están yendo todos los P.K. No, vale, está en la entrada, vale. Hay uno en la entrada. El P.K. se lo matan. Hay dos en la entrada, ahí. Vale, vámonos, está limpio, se puede pasar. Es decir, con las derras se sabe que hacer aquí. Hay tres. Hay otro P.K. que va ahí de camino, pero también se va. Con un blindador. Voy pa'lante. ¿Quieres un party para estar aquí en el grupo todos o están sin party todos? Estamos todos con party. Papu. Vamos a ir cerca del mamut y te doy party. Ok, guay. Vamos seguro atrás. Nada más hay dos P.K. aquí son los que se quedaron en la puerta. Deja de irse o no hay dos. Aquí nada. Acá, león, qué bajo. Aquí puedo darte un grupo. Me trae. Sí. Estamos en el ultimo lane. Hay un P.K. No hay pedido. No, de momento, ni un. Hay uno, hay uno solo nada más. Si quieres llegar ya no vengas porque estamos ya, bueno si quieres que me diga Estamos a punto de llegar ya Son tres mapas en total o así, ¿no? Si, dos mapas Hay dos pecas ahora Si los veo que montáis todos y los infláis a hostia No, me pone que hay cero Le looteamos también Casi robo el loot de unos Yo lo robe Tú lo robaste Me ha faltado poco, me ha faltado un segundo Me quité mejor una de las barras Voy bajando Voy subiendo Voy bajando Se mire como se mire yo vivo vacilando All right All right Tepam para Mira como se mire yo me sigo drogando Hay dos pecas en el túnel Bueno esperamos aquí Había dos pecas Hay tres Tres, cuatro Ahora hay cuatro ¿Por dónde vamos? Todos por la derecha Todos por la derecha Todos por la derecha Estamos yendo todos por la izquierda Eso yo iba a decir Esa brújula se dañó Esa es la brújula del Capitán Jack Sparrow Paraba, 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 paraba All right All right All right Bueno señores Hemos llegado Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahora cuando Cali dice Todo lo que me habéis dado Para el gremio Gracias Bueno me voy a gremio Dique Cali Dique Cali Dique Se le fue la luz Y no tiene internet Dios por Dios